Armando González, el muñeco, comparte con Ventaneando la buena noticia de que su madre de 80 años está libre de COVID-19 y en breve abandonará el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ha estado hospitalizada desde hace mes y medio. Empezaron las noticias buenas a raíz de que le hicieron la traquistomía, que era un paso muy difícil. Reaccionó muy bien a eso, estaba en el coma inducido, la sacaron de ahí y bueno, empezó a respirar por sí sola y su respiración fue mejorando día con día. Que va muy bien, que de hecho ya está un poco renuente, que está de repente no puede hablar porque trae aquí el hoyito ese, que está hasta regañando a la gente y o sea que ella está como harta de estar ahí en el hospital por tantos días que se la ha pasado ahí y sin tener comunicación con ninguno de sus hijos ni con nadie de su familia. Los doctores nos dicen que quizás mi mamá en esta semana la pueden dar de alta porque es peligroso que ella siga estando ahí cuando ya está libre de COVID. Lo más recomendable es que la manden a la casa y ahí tener la recuperación con todos los cuidados necesarios. Decidimos que se fuera con una hermana, con una hermana que vive muy cerca de nosotros para que ella pues tuviera todas las, ahora sí que todos los cuidados necesarios porque son los cuidados muy, muy especiales. Recuérdese que Armando y su familia vivieron un verdadero drama pues su padre falleció del mismo padecimiento hace tres semanas y su hermano fue hospitalizado e intubado aunque hoy ya se recupera en casa. Hace tres semanas que falleció mi papá, fue una situación de verdad bastante, bastante difícil porque además teníamos a mi mamá y a mi hermano en la misma situación, intubados y bueno, gracias a Dios mi hermano, como dicen los doctores que es un milagro igual que el de mi mamá, salió hace dos semanas ya mi hermano y ya está en su casa recuperándose. Y aunque Armando celebra la mejoría de su madre, también revela que ella aún no sabe que su esposo ya partió. ¿Cómo harán para decírselo? No sabe, es lo que hemos estado platicando los hermanos que ya que salga con un tipecito ahí, pues le vamos a tener que mentir para que no sea algo duro para ella. Decirle que está en el hospital, pues para que ella no decaiga porque ella estuvo desde los 14 años con mi papá. Mi papá le llevaba como 10 años. Desde los 14 años fue su primer novio, su primer amor y bueno, con el cual tuvimos nueve hermanos. O sea, toda una historia de amor pegados de toda la vida, ¿no? Ellos nunca se separaron, siempre nos inculcaron lo que es la familia, siempre estaban unidos. Y yo creo que para mi mamá va a ser algo muy, muy fuerte el saber de esta noticia tan desagradable. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. No lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?